Chicos de Maíz, Palestina. Acabamos de visitar Hebron, quizás la ciudad más sitiada dentro de Cisjordania, y a mí me gustaría saber qué hostias sentís cuando pasáis por este parque temático. ¿Qué os toca? Pues mucha vergüenza, porque es alucinante. Hay que tocar en sitios como este, no tocar en Eurovisión para blanquearlo y para parecer que no pasa nada cuando esta es la realidad. La verdad es que no tengo palabras. Vamos a hacer una versión de Barrio Analistas. Hemos estado ahí ensayando con el timbal, con sus instrumentos tradicionales, y hemos sacado ahí una melodía muy chula, y muy guay, la verdad. Festi Club Palestina, Free Free Palestine. Free Palestine. Muchas gracias, colegas. Gracias.